En las tablas dinámicas podemos usar las funciones de resumen en los campos de valor para combinar los valores de datos de origen subyacente. Si las funciones de resumen y los cálculos personalizados no proporcionan los resultados que queremos, podemos crear nuestras propias fórmulas en los campos y elementos calculados. Por ejemplo, podríamos agregar un elemento calculado con la fórmula de la comisión de venta, que puede ser diferente para cada región. Entonces, la tabla dinámica incluiría automáticamente la comisión en los subtotales y totales generales. Las tablas dinámicas nos permiten hacer uso de campos calculados, los cuales son columnas que obtienen su valor de la operación realizada entre algunas de las otras columnas existentes de la tabla dinámica. Los campos calculados, entonces, son campos o columnas que podemos agregar a la tabla dinámica para completar cálculos adicionales que tengamos que hacer. Estos cálculos se deben hacer en la tabla dinámica, no en el origen de datos. Dentro de las operaciones que podemos realizar se encuentran las operaciones simples como suma, resta, multiplicación y división, o funciones como suma, promedio, máximo, mínimo, mínimo, o también podemos usar la función sí. Cuando necesitamos entonces mostrar en una tabla dinámica un campo calculado, no es necesario ir a la tabla de origen de esa tabla dinámica. Nos dirigimos a la hoja donde tenemos la tabla dinámica y crearemos el campo calculado dentro de la tabla dinámica. Esto supone que el campo solamente pese o ocupe, como lo queramos llamar, dentro de la tabla dinámica. Si lo creamos en la hoja de origen y después lo traemos a la tabla dinámica, lógicamente pesará en los dos sitios. Al poder hacer en la tabla dinámica y sólo si lo necesitamos verlo aquí, lo recomendable es que lo creemos dentro de la tabla dinámica. Tenemos la siguiente tabla dinámica en donde tenemos el resumen de ventas de cada vendedor. Ahora queremos insertar una nueva columna que contendrá la comisión que obtendrá cada vendedor y que será del 10% sobre sus ventas. Esta nueva columna la podemos agregar como un campo calculado a la tabla dinámica. Ahora vamos a ver cómo podemos crear campos calculado. Para crear un campo calculado debemos seguir los siguientes pasos. Primero seleccionar cualquier celda de la tabla dinámica. Luego nos dirigimos a la ficha analizar tabla dinámica. En el grupo cálculos hacer clic al comando o botón campos elementos y conjuntos. Se despliega una lista y elegimos la opción campo calculado. ¿Qué tipos de cálculos podremos hacer aquí? Como mencionamos anteriormente, es los mismos cálculos que haríamos en una celda de una hoja de cálculo. Podemos utilizar fórmulas personalizadas o incluso podemos llamar a funciones. Eso sí, no tendremos disponible el asistente para funciones, pero por supuesto podemos escribir la función. Se abre una ventana o el cuadro de diálogo de insertar campo calculado, donde debemos poner un nombre al campo. Luego ingresar las fórmulas correspondiente y luego clic al botón aceptar. Entonces empezaremos colocando el nombre. En el cuadro de nombre debemos ingresar. En este caso vamos a escribir el nombre que deseamos dar al campo calculado. El nombre que le vamos a dar al campo no tiene que ser un nombre que ya existe dentro de la tabla. Tiene que ser distinto y sería interesante que no contuviese ni espacios ni caracteres especiales. Además del nombre del campo debe especificar la fórmula que Excel utilizará para realizar el cálculo de la nueva columna. Entonces ingresamos el nombre de comisión. Después debemos ingresar la fórmula en el cuadro respectivo. Podemos también observar un recuadro donde aparecen enlistados todos los campos de la tabla dinámica. Como podemos apreciar aparece el código, apellido, sexo y todos los otros campos. Y de esta lista podemos insertarlos en nuestra fórmula. Regresamos al cuadro de fórmula y vamos a eliminar el cero. En nuestro caso aquí debemos escribir la fórmula para obtener la comisión de la venta de cada vendedor. Para usar los datos de un elemento en la fórmula simplemente debemos hacer clic en el nombre del campo. En este caso deseamos ventas porque la comisión es las ventas que obtuvo cada vendedor por el porcentaje de comisión, que en este caso es el 10%. Entonces necesitamos en la fórmula el campo ventas. Seleccionamos y luego clic al botón insertar campo. O también podemos hacer doble clic sobre el campo y automáticamente se insertarán en el cuadro de fórmula. Como mencionamos la fórmula que vamos a ingresar consiste en sacar el 10% de las ventas para obtener la comisión de cada vendedor. Entonces después de ingresar el campo ventas ingresaremos el símbolo de la multiplicación que es el asterisco. Seguido ingresaremos el porcentaje que es el 10%. Ingresamos 10 y símbolo de porcentaje o también podemos escribir 0.1 que es su equivalente. Si vamos a utilizar campos existentes se recomienda insertar el campo. Eso eliminará cualquier error de tipeo al escribir el campo. Si vamos a crear muchos campos calculados podemos hacerlo directamente presionando el botón en sumar con lo cual se agregará el campo a la lista existente de campos y nos va a permitir seguir agregando campos calculados. Luego de insertar el campo de ventas escribir el signo de multiplicación seguido del 10% recién hacemos clic al botón aceptar. El nuevo campo calculado se agrega automáticamente a la tabla dinámica como podemos observar. Una vez terminado el ingreso del campo calculado también vemos en la lista de campos del panel que aparece ahora el campo comisión que se agregó y lo vemos también en el cuadrante de valores como suma de comisión. Esto hace que se agregue una nueva columna en la tabla dinámica. Es cierto que en la tabla de origen no está por tanto ahí no pesa está solo en la tabla dinámica y ahora a lo mejor estarás pensando y si creamos otra tabla dinámica tenemos que volver a crear el campo comisión. No es que además el campo calculado se hereda. Observaremos la ventaja o sea que si nosotros ahora regresamos a la tabla de origen y luego nos dirigimos a la ficha insertar. Luego clic al comando tabla dinámica para crear una nueva tabla dinámica. Escogemos nueva hoja de cálculo, aceptar. Nos fijamos ahora que tenemos disponible en la lista de campos en el panel el campo comisión para poder añadirlo. O sea que nosotros ahora podemos añadir los campos que queramos y podemos añadir el campo comisión como valor. Entonces tenemos la comisión de los vendedores así es que podemos crear un campo calculado y después reutilizarlo en distintas tablas dinámicas que procedan del mismo origen de datos sin necesidad de tenerlo en la lista o origen de datos. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre tablas dinámicas. no Gracias por ver el video.